somos geek en acción aquí les traemos un top con los mejores animes de la década de los 70 una década que se caracterizó por tener muchas series románticas y mecas como siempre vamos a iniciar diciendo las series que fueron populares pero quedaron fuera de nuestro top pero esta vez iniciaremos por tipo de anime en la categoría de infantiles quedaron fuera la abeja hutch zoom el delfín blanco calimero la ranita de metan la pequeña anel vicky el vikingo remy ikyu san la abeja maya la pequeña lulú sabrina y sus amigos soy la niña jaterman en la categoría de superhéroes débil man el vikingo la cd la cd en la categoría de animes para chicas anna de las pejas verdes maco la sirenita enamorada wandering son en la categoría de deportes y aventuras el rey arturo star singer akakishi no 11 kick no grand prix karate master google el rey del judo el lanzador estrella y en la categoría de mechas están los siguientes astro jangio honda el dos braver raiden steve jane o el vengador teca man cordian el guerrero coiser x vuelve hicieron el gladiador odinomex gai el super magnetron michander robots Daikengo, el guardián del espacio General Daimos Ahora iniciamos con nuestra cuenta regresiva En la posición número 25, Time Vulcan o la máquina del tiempo Narra la historia de cómo el Dr. Kilovatio creó una máquina que viaja por el tiempo En su primer viaje consigue un material llamado Dinamantes Pero por error la máquina regresa al presente con un ave llamado Cotorrín Cosmo y su compañera buscan siempre a su abuelo en su máquina Pero siempre tendrán problemas cuando se enfrenten a una maligna mujer llamada Ratabari Quien con sus dos secuaces, Rufino y Guamazo Buscan la época donde el Dr. Kilovatio consiguió los Dinamantes En la posición número 24, Ultraman En el siglo XXI ocurren varios eventos misteriosos en la Tierra Lo que hace que aparezcan monstruos de repente El oficial Hikari fue elegido para unirse al Escuadrón de Defensa Científica en la Tierra Pero mientras regresaba, se unió a Ultraman Una ultrapersona del U-40 Que fue enviada por sus hermanos para luchar contra las amenazas de monstruos y extraterrestres En la posición número 23, Capitán Centella Esta serie cuenta las aventuras de un detective privado Juro Iguay Que es la identidad secreta del superhéroe Centella Defensor de la ley y la justicia Experto en artes marciales y en el uso de armas El cual viste un traje blanco con botas y guantes color piel Capa blanca y roja blindada Anteojos, mascarilla blanca y un casco blanco con una media luna dorada al frente En la posición número 22, Capitán Futuro Narra la historia del enérgico Capitán Curtis Newton Hijo de los científicos Helen y Roger Newton Asesinados mientras estaban en una misión científica Este hecho lleva a Curtis a tomar la decisión de convertirse en un justiciero galáctico Y proteger así el universo en contra del mal En la posición número 21, Galaxy Express 999 En un futuro en el que las personas han logrado transferir sus recuerdos y sentimientos A cuerpos mecánicos para volverse casi inmortales En muchos planetas los cyborgs oprimen a los humanos Y solo los que tienen dinero y poder pueden vivir felices Un niño llamado Texuro Hoshino, quien vive en la Tierra, busca ir a la galaxia de Andrómeda Donde según cuentan dan un cuerpo mecánico a las personas gratuitamente Luego de que asesinan a su madre, durante la huida Él conoce a una misteriosa joven llamada Maetel Que le ofrece un boleto gratis para ir con ella a Andrómeda En el tren que viaja por el espacio llamado Galaxy Express 999 Juntos viajarán por el espacio hacia Andrómeda Visitando muchos planetas y conociendo a varias personas Que también buscan subir al 999 Y así alcanzar sus sueños Este anime tuvo dos películas y una ova En la posición número 20 Ángel, la niña de las flores Cuenta la historia de Ángel Una hermosa niña de 15 años Que vive con sus abuelos en una tienda de flores En un pueblo al sur de Francia Y que sin saberlo Es descendiente de las hadas guardianas de la vegetación También conocidas como espíritus de las flores No es sino hasta el día de su cumpleaños número 15 Que el secreto es finalmente revelado Con la llegada de dos espíritus llamados Kathy Quien tiene forma de una linda gatita blanca Y Roper, quien tiene la forma de un gracioso perro Ellos le revelan su origen Y que se le ha asignado la misión de buscar la flor de siete colores Una flor mágica que tiene el poder de perdurar El balance de la naturaleza en el reino de las hadas Y que se halla en algún lugar de la tierra Donde los antiguos espíritus la plantaron Así, con una llave mágica que le otorgan Kathy y Roper Y la compañía de ellos mismos Ángel se embarca en un viaje En busca de la flor de siete colores En la posición número 19 Marco Marco, el hijo menor de Pietro y Ana Rossi Vive feliz con sus padres y con su hermano Tonio Su padre es propietario de un hospital para los pobres Pero tiene pocos recursos para mantenerlo en pie Por ese motivo Ana decide viajar a Argentina Para buscar trabajo y ayudar a su esposo Aunque sus hijos no quieren Ella al final se embarca hacia ese país El primer año no hubo problemas Pero al pasar el tiempo No hubo más noticias de Ana Ni llegó carta alguna Por esta razón Marco decide juntar algo de dinero Y viajar a Argentina Con su pequeño mono a medio En un principio con la oposición de su padre Pero que al final accede Y así Marco junto a medio viaja a Argentina Y a su llegada buscará hasta el último rincón Hasta encontrar a su madre Pero no estará solo Encontrará muchos amigos Que le ayudarán en su odisea Este anime que tiene como tema central La frase Madre solo hay una Sigue siendo uno de los más populares a nivel mundial Habiéndose doblado en varios idiomas En la posición número 18 Voltus 5 Un día Una enorme horda de platillos voladores Aparecen fuera de las profundidades del espacio Y lanza una invasión al planeta Tierra A pesar de los esfuerzos De los militares del mundo Y de las fuerzas de defensa de la Tierra Bajo el comandante japonés Oka Los despliegues simultáneos De las flotas de los invasores De platillos voladores Bien armados Y altamente móviles Devastan objetivos estratégicos claves En todo el mundo Y abruman por completo A los defensores Los invasores Son extraterrestres Del planeta imperial Boazan Que luchan bajo el mando Del despiadado sobrino Del emperador Boazano El príncipe Heine Sin embargo Los Boazanianos Desconocen los esfuerzos De los científicos japoneses Mitsuyo Go Y el profesor Hamaguchi Quienes han estado trabajando Junto a Oka En un plan creado originalmente Por el desaparecido esposo De Mitsuyo El doctor Kentaro Go Después de haber obligado A sus hijos Kenishi Daijiro Y Hiyoshi A someterse a un régimen De entrenamiento agotador Junto con el campeón De rodeo estadounidense Ipei Mai Y la hija del comandante Oka Megumi Oka Se revela que Todos sus esfuerzos Hasta ese momento Estaban secretamente Destinados A prepararse A ser los pilotos De una última esperanza De la humanidad El robot Super Electromagnética Voltus 5 En la posición número 17 Getter Robot Cuenta la historia De tres adolescentes De voluntad fuerte Ryoma Nagare Hayato Jin Y Musashi Tomoe Que pilotan Tres aviones De combates Especialmente diseñados Que pueden combinarse En tres robots gigantes Diferentes Getter 1 Equilibrado Y para combate aéreo Getter 2 Rápido Y para combate terrestre Y Getter 3 Fuerte Y para combate marino Fueron ensamblados Fueron ensamblados Por el profesor Saotome Quien concibió El proyecto Getter Robo Como un medio De exploración Del espacio profundo La máquina Getter Funciona como una fuente De energía Conocida como Rayos Getter Que son la manifestación Invisible De la fuerza De voluntad Del piloto Se convirtió En la primera línea De defensa De la tierra Contra el imperio De los dinosaurios Una civilización De humanoides Parecidos A rectiles Quienes han vivido Muchos años Bajo la tierra Después de verse Obligados A hacerlo Por la radiación De los rayos Captadores Del espacio Que no afectó A los simios Que se convirtieron En humanos Ahora Quieren reclamar La tierra Como suya Y destruir La humanidad Este fue El primer anime Que introdujo La combinación De naves Para formar Un gran robot Y ha tenido Muchas secuelas Esta serie Fue creada Por Gonagai Quien también Creó Mazinger Z En la posición Número 16 Cashman La serie Se basa En un grupo De cinco jóvenes Agentes secretos Conocidos Como el equipo Científico ninja Ellos trabajan Bajo las órdenes Del científico Doctor Kosaburo Nambu Miembro De la organización Científica Internacional Sin embargo Existe un grupo De terroristas Antagónico De origen Extraterrestre Conocido Como Galactor Cuyos intereses Son totalmente Los opuestos A los de la Osi Galactor Desarrolla Tecnología Para la dominación De la tierra El líder De la organización Es un mutante Andrógino Llamado Bird Katze Que sigue Las órdenes De una inteligencia Artificial superior Conocida como Sosai X Los agentes Del equipo Científico ninja Son adolescentes Huérfanos A excepción De uno Que fueron adoptados Y entrenados Por el profesor Nambu Con técnicas Ninjas De combate Cuerpo a cuerpo Además Cuentan con una Nave de combate Conocida como God Phoenix En 1978 Se estrenaría La secuela De la serie Con el nombre Gashman 2 De 52 capítulos Y en 1979 Se estrenaría Otra secuela Llamada Gashman Fizer De 48 capítulos En la posición Número 15 El perro De Flandes El pequeño Nicolás Es un muchacho De familia Pobre Pero es alegre Sus padres Han muerto Y por esta razón Trabaja vendiendo leche Con su abuelo Un día Nicolás Se compadece De un perro Y se lo lleva Con él Ahí empieza Una gran amistad Entre el muchacho Y el perro La serie Representa El vínculo Entre un niño Y su siempre Fiel perro Que viven En un pueblo De Flandes Del siglo XIX Cerca de Amberes La emotiva historia Muestra las luchas Del niño En la vida Cuando su abuelo Muere Y lo deja Con su perro Muestra como Las esperanzas De convertirse En un gran pintor Clásico Aparentemente Han sido Aplastadas Por el fallecimiento De su abuelo Y la forma En que toma Esta tragedia En la posición En la posición Número 14 Ace Wonarae O raqueta de oro En español La historia Trata sobre Hiromi Oka Una chica De secundaria Que lucha Por ser buena En el tenis Hiromi Comienza a jugar Tenis Después de quedar Fascinada Por Reika Ryusaki Una chica mayor Que es la mejor Jugadora del equipo Y es apodada Madame Butterfly Debido a su gracia En la cancha De tenis El equipo Consigue un nuevo Entrenador Jin Munakata Quien ve potencial En Hiromi Y la entrena Para convertirse En una gran tenista Hiromi A menudo Pierde la confianza De sus habilidades De juego Pero con el apoyo De su entrenador Y sus amigos Supera su ansiedad Al entrenarse Para convertirse En una mejor jugadora Hiromi se convierte En una persona Mentalmente más fuerte Este anime Continúa con Shin Ace Gonarae Ace Gonarae 2 Y finaliza Con Ace Gonarae Etapa final En la posición Número 13 La isla del tesoro Jim Hawking Es un niño inglés Que decide ser marino De un barco Que busca el tesoro Del pirata Flynn Durante la travesía Jin se hace amigo De John Silver El cocinero del navío Cuando la embarcación Se acerca a la isla John Silver Quien es en realidad Un pirata Se revela junto a otros marineros Se revela junto a otros marineros Y toma el mando De la nave Entonces Jin debe elegir Entre Silver Por quien todavía Siente cariño Y la lealtad Para con el capitán Y demás tripulantes Fieles En la posición Número 12 Space Battleship Yamato La historia transcurre En un futuro distópico En el cual En el año 2199 La tierra fue bombardeada De manera masiva Con asteroides radioactivos Por el planeta Gamilus Por lo que la humanidad Se encuentra en peligro De extinción En un puesto de avanzada En la órbita de Marte Los cadetes Kodai Susumu Y Shima Daisuke Encuentran una nave espacial accidentada En la cual Se encuentra un mensaje De Starcha La reina del planeta Iskandar Que ofrece su ayuda A los terrestres Enviándoles un plano Para la reconstrucción De un motor Que les permitirá Viajar más rápido Que la luz Y así poder alcanzar En menos de un año El sistema Sunsar En el que se encuentra El planeta Iskandar Allí les facilitará El limpiador de cosmos El cual eliminará La radiación de la tierra Y restaurará el planeta En muy poco tiempo Lo que se decide Es instalar El motor de ondas En el modificado Acorazado Yamato En el cual Su tripulación Se embarca En un viaje Por el cosmos Con el fin De salvar la tierra Mientras se enfrentan Constantemente A los gamilianos Este anime Continúa en varias secuelas Y spin-off En la posición número 11 Daya Polón Un niño de 16 años Llamado Takeshi Es la estrella Del equipo de fútbol americano Del orfanato Cielo Azul Toda su vida Cambiará Cuando le sea revelado Que en realidad Es el heredero De los reyes De un lejano planeta Llamado Apolón Todo transcurre De manera dramática Y misteriosa El día Que cumple 16 años Su pecho Es atravesado Por una especie De espada gigante De luz Que proviene Del cielo La llave de energía Conocerá A su mentor Lávik Que permanecía En las sombras Cuidando de él Y que ahora Debe enseñarle A afrontar su legado Su planeta Fue invadido Por los Dazan Aniquilando A los congéneres De Takeshi Y Lávik Junto con la llave De energía Takeshi Descubrirá Que cuenta Con las mejores Armas De su planeta En una base Submarina Se encuentran Naves Vehículos espaciales Y tres robots Gigantes Cuya base Combinada Da lugar Al Daya Apolón Un robot Que se sincroniza Con el príncipe Apolón Takeshi Adquiriendo así Más potencial Que la suma De las partes Apolón Rey del espacio En la posición Número 10 Heidi Se trata de Heidi Una niña huérfana Que vive con su tía Dete Pero ella tiene que viajar A Frankfurt, Alemania Para ilustrarse Y la envía Al cuidado de su tío Que es realmente El abuelo de la niña Un anciano uraño Con un oscuro pasado Que vive solamente Con su perro Niebla Que al principio No la quería cuidar Pero luego La niña fue ganándose El corazón frío Del viejo Ella también Tiene un amigo Pedro Un niño pastor De cabras Que vive con su madre Brígida Y su abuela Los cuales siempre Viajan todos los días En el pastoreo Y en el invierno Juegan con un carro De esquiar Ella le dice a Pedro Que estudie A pesar de su trabajo De pastor La historia cambia De tal forma Cuando Dete Se lleva a Heidi A Frankfurt A la casa Del señor Sissiman Un empresario Que tiene una hija Llamada Clara Que es una niña Enferma Con un problema De invalidez Pronto ella Y Heidi Harán una gran amistad A pesar de los regaños Constantes De la señora Rottenmeier Quien es la institutriz De Clara El anime Es todavía Uno de los más importantes A nivel mundial Donde se han hecho Una gran cantidad De versiones De la serie En diferentes idiomas Y es probablemente La adaptación De la historia Más conocida Por el público En general Dime por qué Yo soy Cancelé Abuelito En la posición Número 9 Capitán Harlock La serie Está basada En un mundo futurista Donde la humanidad Ha dejado Las ansias De conquista Que le hicieron Expandirse Por todo el universo Todo empieza Cuando una gran Esfera negra Choca contra la tierra El profesor Daiba Junto a su hijo Tadashi Descubren que este objeto Ha sido enviado Por las amazonas Una especie Extraterrestre Que planea Invadir la tierra Sin embargo Nadie del gobierno Cree estos hechos Y toman la esfera Como algo casual E insignificante Incluso Cuando el profesor Daiba Es asesinado Nadie hace nada Esto enfurece A Tadashi Que ve como única Solución Embarcarse en la Arcadia Pedirle ayuda Al capitán Harlock Y juntos Combatir A las amazonas Y así poder Vengar A su padre Pero poco a poco Tadashi Descubre Que la tripulación Y el mismo Harlock Tienen sus propios Motivos para luchar Al igual que Raflesia Reina de las amazonas Así pues La guerra por la tierra No solo sirve Para proteger al planeta O conquistarlo Sino para descubrir Que hay detrás De estos hechos Esta serie Tiene muchas secuelas Y precuelas En la posición Número 8 Conan El niño del futuro La serie ocurre 20 años después De la tercera guerra mundial Donde la tierra Ha sido devastada Y los humanos Casi extintos Uno de los sobrevivientes Es un niño llamado Conan Que vive junto a su abuelo En una isla Donde ellos Son los únicos Sobrevivientes Un día Llega hasta las orillas De la isla Una niña llamada Lana Quien les cuenta Que hay más sobrevivientes Y que ella está siendo Perseguida Por la gente De la industria Ya que ella sabe El paradero De su abuelo Quien tiene el secreto De la energía solar Conan buscará Al abuelo de Lana Para intentar salvar Al mundo En la posición número 7 Candy Candy Cuenta la historia De una niña huérfana De nombre Candy Candy es buena Optimista Y con un gran corazón Cuando era pequeña Vivió en un orfanato Llamado El hogar de Pony Su mejor amiga Era Annie También huérfana Después Candy Fue adoptada Por la familia Llegan En la cual Estaban sus hermanastros Malvados Elisa Y Nir Un día En el jardín De las rosas Conoció a un chico Idéntico Al príncipe De la colina A quien conoció De pequeña Y que se llamaba Anthony Después de esto Empieza una fantástica Historia Que ella nunca Hubiese imaginado Aunque su final No fue tan agradable Para todos En la posición Número 6 Lady Oscar La rosa de Versalles La historia Está ambientada En la Francia Inmediatamente Anterior a la revolución Su protagonista Lady Oscar Deberá renunciar A su feminidad Para cumplir Las expectativas De su padre Un general francés Así Oscar crece Perfeccionando Su técnica En el arte De la espada Y otros oficios Masculinos A los 14 años Asume la tarea De cuidar A la princesa María Antonieta Que en tiempo Que en tiempo después Se convertiría En reina De Francia A pesar De la aparente Naturalidad Con la que Oscar asume Su rol de hombre La naturaleza Femenina Resurgirá En ella Cuando ésta Se enamore Lady Oscar Asumirá Su feminidad Tras aceptar Ser la esposa De su eterno Pretendiente André Este compromiso Coincide Con el retiro De Oscar De la guardia Imperial Y del cuidado De la reina María Antonieta Lo que ocasiona La rabia De su padre Pero al final De la serie Viste nuevamente Su uniforme Y se une al pueblo Durante la toma De la bastilla El final De esta serie Te sorprenderá En la posición Número 5 Ashita no Joey O Tomorrow Joe En Latinoamérica Joe Jabouki Es un muchacho Problemático Que ha pasado La mayor parte De su vida En orfanatos Y que acaba De escapar De uno De ellos Deambulando Por los barrios Pobres de Tokio Un hombre ebrio Se le acerca A pedirle monedas Y ante la negativa De Joe Este se le balanza A golpearlo Joe se defiende Y lo noquea Quedando el viejo Sorprendido Luego se presenta Como Danpei Tange Un boxeador retirado Que ve potencial De boxeador En Yabuki Pero este Lo rechaza Días después Joe es arrestado Y es llevado A la cárcel Por unos días En la cárcel Pelea puño limpio Con Nishi Líder de la banda De matones Tange Tange Lo saca De la cárcel Y le vuelve A proponer Entrenar Para convertirlo En un campeón De boxeo A lo que Joe acepta A cambio De que le pague Y que le dé Un hogar Aunque sus Verdaderas Intenciones Son estafar A Danpei Joe y junto A los niños Del barrio Intentan estafar A la adinerada Y caritativa Yoko Shiraki Diciendo que Todos son hermanos Huérfanos Y que necesitan Ayuda Después de descubrir La estafa Joe toma como rehenes A los niños Para intentar No volver a la cárcel Pero Danpei Interviene en el escondite De Joe Y lo noquea Para poder apresarlo Entre lágrimas Danpei entrega Joe a la policía Pensando que sería Lo mejor para él Joe es sentenciado Y es llevado Al instituto De detención Para menores Donde se encuentra Con Nishi Volviéndose amigos Cuando él intenta Escapar de la cárcel Montado en un cerdo Es detenido Por otro recluso Toru Rikishi Un boxeador profesional Que terminó preso Por malas decisiones Él noquea a Joe Y lo humilla Frente a todos Los reclusos Desde ese momento Joe consigue Un propósito de vida Vencer a este hombre A Rikishi En un ring de box Y se inicia El amor-odio Por este deporte Joe y Rikishi Se enfrentan En un combate Incentivado Por Yoko Shiraki Joe es dominado Por Rikishi De principio a fin Hasta que en el último asalto Joe contraataca Y ambos terminan Knockout Joe entrena Y se inscribe En el torneo De boxeo De la cárcel Y llega a la final Donde se enfrentaría Con Rikishi Sin embargo Un día antes De la pelea Rikishi sale De la cárcel Puesto que se había Terminado su condena Joe y Rikishi Prometen que habrá Una pelea En el ámbito profesional Luego de salir de prisión Joe junto a Nishi Comienzan a dedicarse Al boxeo profesional Y le piden A Danpei Tange Que los entrene Muchas cosas pasarán Para poder llegar A tener la oportunidad De pelear Con Rikishi Quien ha retomado Su lugar Entre los grandes Boxeadores Y la pelea final Entre ellos Es una de las cosas Que hace que esta historia Este catalogada Como el mejor anime De boxeo De todos los tiempos En 1980 Se produciría Su secuela Pero te hablaremos De ella En el top De los animes De los 80 Pues es uno De los mejores Diez animes También de esa década En la posición Número 4 Mobile Suit Gundam La historia Comienza Con la llegada De la nave White Base A una base Secreta De investigaciones De la colonia Sight 7 Para recoger La nueva arma Desarrollada Por la federación Sin embargo La nave es perseguida Por fuerzas de Zeon Un equipo de reconocimiento Zeonita Desobedece órdenes Y ataca a la colonia Matando casi a todos Los civiles Y soldados De la federación En el proceso Desesperado Y en medio del caos Un joven civil Llamado Amuro Rey Encuentra y aborda La última arma De la federación El arsenal humanoide RX-782 Gundam Y neutraliza El ataque Cargando con todo Lo que puede La nave White Base Despega Con una nueva Tripulación Conformada Por civiles Militares Inexpertos Y refugiados En un viaje Para sobrevivir En su viaje La tripulación De la nave White Base Se encuentra a menudo Con el teniente Comandante de Zeon Shark Aznabler Amuro también Conoce a Lala Zune Una mujer De la que se enamora Y mata por accidente En un encuentro Con Shark Amuro buscará Vengarse de Shark Y acabar con la guerra Este es el primer Anime del gran Universo de Gundam El cual tiene Más de 20 secuelas Y spin-off En la posición Número 3 Doremon La historia comienza Con un estudiante De escuela primaria Llamado Nobita Nobi Que descansa En su habitación Durante el año nuevo De repente Una voz Que parece venir De la nada Advierte a Nobita Sobre dos eventos Que lo afectarán En los próximos minutos El primero Es quedar colgado En un árbol Y el segundo Es quedar tostado Nobita toma Tal predicción Con mucho escepticismo Hasta que un extraño Ser de color azul Aparece desde el cajón Del escritorio Pero Nobita Lo confunde Con un perro mapache Que se delata A sí mismo Como un mensajero Del futuro Mientras menciona Que Nobita Le espera Un terrible futuro Momentos después Un joven De apariencia Similar a Nobita Aparece desde el mismo Cajón del escritorio Ambos desconocidos Se presentan como Siwashi Nobi Y Doremon Tatara nieto De Nobita Y un robot En forma de gato Respectivamente Que viajaron En el tiempo Desde el siglo XXII Para hablar con Nobita 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 sigue sin creer Lo que ocurre Hasta el punto De enfurecerse Y ahuyentar a Siwashi Y Doremon De su habitación Luego de este punto Las dos profecías Se cumplen Y hace que Nobita Revise una vez más El álbum de fotos De su futuro Pero que ha devastado Por los sucesos Siwashi regresa Y explica que debido A sus altas deudas Impagadas Estas continuaron Afectando incluso A sus descendientes Y condenándolos A malas condiciones De vida Sin embargo Menciona que puede Cambiar su destino Y para asegurarse Que ocurra Envía a Doremon Para que lo cuide Y lo ayude Finalmente Nobita acepta Recibir a Doremon Como un amigo Y mentor Desde entonces El día a día De Doremon Consiste en que Nobita Supere sus deficiencias Y otras dificultades En 1979 Comenzó una segunda serie De Doremon Esta serie Tuvo 1047 capítulos Y 30 especiales Se terminó de emitir El 18 de marzo De 2005 Y menos de un mes Después Se estrena Doremon 2005 El 15 de abril De ese año Siendo aún emitido Para la fecha De este video Y ya han producido Más de 500 episodios Y más de 70 especiales De este anime En Japón La serie Y su personaje principal Se ha convertido En un ícono cultural Varios críticos Han comparado Su popularidad Con la de Mickey Mouse O Snoopy En Occidente El personaje Doremon Formó parte De la presentación De los Juegos Olímpicos De Tokio 2020 Durante la ceremonia De clausura De los Juegos Olímpicos De Río de Janeiro 2016 En la posición número 2 Lupin III Arsenio Lupin III Es un experimentado ladrón De guante blanco Buscado internacionalmente Y reconocido Por ser el nieto De Arsenio Lupin Su mano derecha Y compañero principal Es Daisuke Yigen Un experto pistolero Que puede acertar Al blanco En solo 0.3 segundos Junto a ellos Se encuentran Fumiko Mine El interés sexual De Lupin Que siempre manipula Las situaciones Para su beneficio Adicionalmente Se les une Goemon Ishikawa Samurái Y experto espadachín Quien después De varios encuentros Pasa a formar Parte del grupo Ellos son Constantemente buscados Y perseguidos Por el inspector Zenigata Del departamento De policía Metropolitana De Tokio Quien convierte En su proyecto De vida El atrapar A Lupin En 1977 Saldría La segunda parte Del anime Con 155 capítulos En 1984 Saldría La tercera parte Con 50 capítulos En 2012 Saldría La mujer llamada Mika Fujiko De 13 capítulos En 2015 Saldría La cuarta parte Con 26 capítulos En 2018 La quinta parte Y en 2022 La sexta parte Del anime Por su trama Es considerado Por muchos El mejor anime De los años 70 Pero no tuvo El gran impacto A nivel mundial Como lo tuvo El que se ha ganado La posición de honor En la posición Número 1 Mazinger Z La historia empieza Con una expedición De científicos Entre los cuales Hallamos al doctor Kabuto Y el doctor Infierno Quienes visitan La isla griega De Rodi Para un importante Hallazgo Descubren En que la antigua Civilización De Misen Tenía la facultad De construir Monstruos mecánicos El malvado Doctor Infierno Se apodera De estos secretos Y mata a sus colegas Tan solo El profesor Yuso Kabuto Consiguió escapar De la masacre Refugiándose luego En Japón Donde comenzó A desarrollar El robot Construido Con los últimos Avances de energía Y tecnología Usando la energía Fotónica Del reactor De Japanium Y la superaleación Z El robot Que llamarán Mazinger Z Tendrá como fin Contrarrestar El ejército Del doctor Infierno El doctor Kabuto Es asesinado Por las máscaras De hierro Los sicarios Del doctor Infierno En su ayuda Llega Koji Kabuto Y antes de morir El científico Confía A su nieto La misión De pilotar Mazinger Z Koji Recibe Las instrucciones Del doctor Yumi El colega De su abuelo Que se ocupa Del instituto De búsquedas De la energía Fotoatómica Mazinger Z Cuenta con un acompañante Un robot De aspecto femenino Llamado Afrodita Guiado por Sayaka Yumi La hija Del profesor Yumi Este anime Tuvo secuelas Inmediatas En 1974 Saldría El gran Mazinger En 1975 Se emitiría Green Dizer En 1983 God Mazinger Y en 2001 Mazing Kaiser Originalmente El título De la serie Era Energer Z Que era controlado Por una motocicleta Que accedía Por la parte Posterior De su cabeza Sin embargo Debido a la repentina Popularidad De la serie Kamen Rider En la que se usaba Una motocicleta Nagai sustituyó El sistema de acceso Del robot Por un planeador Más tarde Jugando con la dualidad De los conceptos Del bien y del mal Rebautizó el robot Usando la combinación De la raíz De las palabras Dios y demonio Resultando El nombre De Mazinger Z Mazinger Z Para finales De los 70 Estaba catalogado Junto a Meteoro Y Astro Boy Como los personajes Más conocidos Mundialmente En el anime Si te gustó Nuestro top Deja un like A este video Suscríbete Y activa la campanita Para que estés atento A nuestros próximos videos Si tienes un top Distinto Déjalo en los comentarios Somos Geek en Acción Tu canal de películas Series Animes Y videojuegos Y videojuegos